Hola amigos de Pesca y Cocina con el Sinaloa Ahora venimos aquí a pescar, vamos a pescar carnaditas Vamos a pescar mojarritas blubio Aquí me acompaña Aileen Aquí viene, acá viene el Edwin también Ahí está, mírenlo, a ver, mira Muestro el regalo que te mandó Bueno, ese regalo se lo compré, la voy a estrenar ahorita Pero miren aquí este regalito que le mandó Sus abuelos de México, de Sinaloa Ahí está, portando la cachuchona al chavalón A ver, mira Y aquí la También aquí está mi cachuchona que me mandaron Ya que nos mandaron a los dos, una para cada quien Ahí está Aquí que mi hermanito también tiene una cachucha Para no quemarnos porque el sol ahorita Ya está Vamos a ver que Si tenemos unas capturas en este laguito Ya que Traemos los gusanitos, los waxworm Vamos a ver si Tenemos capturas para Pescar mojarritas y ir a pescar bagres Por aquí cuidado y agua Ahí continuamos ahorita que lleguemos al lugar de la pesca Y que se diviertan los niños Saludos Miren amigos, ya llegamos al punto de pesca Y aquí hay link que va a hacer un lance A ver si ya aprendió Dale Ailín, cuéntale tres y la sueltas Espérate, espérate Le cuentas ahorita una Como el otro día Una, dos, tres Acuérdate que le vas a soltar este Y aquel no lo sueltes porque si no se va con tu caña Pero enséñale que ponga un dedo Un dedo no más No, no, así ella puede así Una, dos, tres Eso, está bien Ahí está Ahí vas a aprender Ahí está amigos Ahí vamos a esperar el pique A ver cuánto dura en picar Ya que veníamos a sacar luguios Aquí admiro y mientras voy a preparar la otra caña Bueno amigos, ahí creo que ya está picando la deilina Y ya pico la tuya Jálale 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 Ya traes Ya traes Si, si traes Si traes No sé más o menos Dale ailin Dale ailin Ahí está ailin Miren que ya trapo otra bluguio Ok Volte ailin Ahí está la primera captura Esta la vamos a sacar el anzuelo A ver ailin Ahí agárrala Así como ya sabes de aquí A verla No te pasa nada ahí Volte para acá Voy a tomar una foto Más para arriba Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Pertá ahí Espérate que no A ver que no se mueva Ahí, no lo puedes mover Ahí va Ahí está Ahí está amigos Ahorita vamos a sacarle la Dile que le quites Trata de quitar el anzuelo Vamos a quitar el anzuelo Y continuar Agárralo Yo le tengo un grado No, dale como tú puedas Primero enséñate Ábrele Miren amigos Ahí va a ser otro lanza ailin Ándale ahí mérito Cierrele Ahí está Espera, espera Espera si Espera el pique Edwin lleva una Ailin lleva una No es competencia ni nada Pero vamos a ver aquí Cómo Cuántas sacan Un ratito que vamos a estar Vamos a ir a Edwin Que va a tirar con su caña Primer lance que va a hacer Vamos a ver qué tal le sale Ya que ya le pusimos hilo Está, un buen tiro No dejes que arrastre Porque si hay ramas Se va a atorar Tienes que traerlo Medio levantado El señuelo Ahí está Miren amigos Ahí está picando el señuel La pollita de Ailin Donde ahí Está picando ahorita Vamos a ver si se logra atorar Un club Ahora te deje acomodar La carnada Le vamos a comer La carnada Echale Ailin Aviéntala Eso Ahí me lo Vamos a esperar el pique Sácalo Ailin Ahí ya traes uno Miren amigos Ailin Que ya trae otro Pon la caña Para este lado Así dale Para que no vas enredada La de Edwin Ahí trae otro Ailin Miren Está bien grande Miren nomás Agárralo Agárralo De allá Como sabes Agárralo De allá Como sabes Ya Si pesa Miren amigos La captura Que hizo Ailin Miren la captura Que hizo Ailin Eso A ver Volte por acá Ahí está Miren Llevas dos Verdad Dos capturas De Ailin Espérate Espérate Ahí va Vamos a quitarle El anzuelo Amigos Y Nos la vamos a llevar Bueno amigos Se dio otro tiro De Ailin Eso Exactamente Buen tiro Deja Ahorita Voy a tirar La de Edwin También A ver Tírala Pones en el suelo Tomás Siempre Fíjate Mira Ya pico la tuya ¿La puedo sacar? Ajá ¿Cuál? La suya No No más pico No sé Que toro Estaba picando Amigos Aquí Creo que La Mira La No se Mira 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 Acijate otra vez está picando la caña de ledwin la fotógrafa se está moviendo chécale ándale si ya lo traste despacio despacio que por eso se rompe está grande mira está grandota está más grande se soltó no está más está más grande esta él también lleva dos de la paso le sacó el anzuelo miren amigos que es muy tan grande y se puede sacar o no sino que están las piezas ahí va a sacar redwin el anzuelo y ahorita vamos a estar me la voy a llevar la vamos a usar de carnada a ver si aguantan ya traes ya traes ya la alegría ya no no sé espérate pero te se ve se tardó en no no hay gente pero te protege pero pero la ley linda ley linda ley linda la ley linda déjala 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 que se enseñe pero amigos ahí hay otra miren es una amigos bueno amigos esperamos si les gusta el vídeo de las capturitas estas que andamos haciendo ahí espero les guste y ahí continuamos ya si tendremos más capturas de baggers o algo les hacemos otro vídeo saludos para todos que estén bien